Ver este lugar completamente limpio es el objetivo de gran cantidad de personas, por eso este martes se llevó a cabo la limpieza de la humedal Terra Bacierpe. En esta limpieza participaron personas de diferentes instituciones, como el Ministerio de Salud, SINAC, el Instituto Costarricense de Electricidad, Museo Nacional y también el Voluntariado de Palmar Norte y Río Claro. Además, también participó don Jorge Uribe de la Perla del Pacífico y la Asada de Palmar Sur. Ellos colaboraron con las pangas y el proyecto de caminos sin plástico que se realiza en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid. En total se limpiaron seis kilómetros entre las playas de Guarumal y Boca Sierpe. Se recogieron 1.115 kilos de desechos, en su mayoría plástico. Los desechos se trasladaron al puesto del SINAC para posteriormente ser recogidos por la Municipalidad de Osa, que también colaboró con las bolsas para dicha limpieza. Ahora las autoridades ambientales hacen el llamado para mantener limpio este lugar.